Bueno, entonces vamos a empezar, chicos, vamos a poner de título en nuestro cuaderno repaso, ¿sí? Y la fecha del día de hoy es 7 de octubre de 2021. Repaso. El día del 21. Hoy sí. Chicos, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, mis. Sí, mis. Los que están en casa. A los que están aquí conmigo les voy a dictar. Sí. Jonathan, ¿por qué no veniste, Jonathan? Me dices que están arreglando algo aquí en mi casa y no podemos salir de eso. Ah, bueno, está bien, Jonathan. Porque están arreglando unas cosas en su casa, dice Jonathan. Bueno, chicos, vamos a poner de subtítulo tema 1, por favor. Tema 1. Tema 1. ¿Qué es un antivirus? Tema 1. ¿Qué es un antivirus? ¿Qué es un antivirus? No, tema 1, abajo, ponen qué es un antivirus y cuáles son sus ventajas. Es como subtítulo. ¿Qué es un antivirus y cuáles son sus ventajas? Y luego van a poner ilustra el ícono de un antivirus. Dejan espacio, por favor, que ya esto luego lo vamos a responder. Vamos a ir colocando los temas y ya después respondemos. Y solo de esto es una pregunta. Sí, Valir, o sea, es un tema en general. En la medición puede venir, ya sea variado, ya sea preguntas del antivirus. Sí, son los temas nada más. Dejan espacio porque luego van a responder, ¿sí? Sí. Ay, permítanme, chicos. Tema 2. Mis puso antivirus y cuáles son sus ventajas. ¿Y cuáles son sus ventajas? Sí. Es el antivirus, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de tener un antivirus en nuestra computadora? Mis puso, pero puso dos son. Ah. Mis puso, ¿qué son antivirus? Ah, ya lo vi, gracias, chicos. Y cuáles son, son. Ahora sí, tema 2. Pongamos productos tecnológicos. Tema 2, productos tecnológicos. Abajo. No, solo pongamos productos tecnológicos. ¿Sí? ¿Productos tecnológicos? ¿Manda? Darlene, no, fíjate. Hoy en esta, Darlene, acá. Productos tecnológicos. Ahora sí. Escribe. Escribe. Sí, abajo. Escribe. Escribe. ¿Qué son? ¿Qué son los productos artesanales? Artesanales. Artesanales. Y menciona. Y menciona. Dos de ellos. Dos de ellos. ¿Qué son los productos? Siguiente. Ese es del mismo tema, ¿sí? Sí. Punto. Dejan espacio para responder. Ponen. Escribe. Sí, del mismo tema, del tema 2, ¿verdad? Escribe. ¿Qué son? Saludos. ¿Qué son los productos industriales? ¿Qué son los productos industriales? Y menciona dos de ellos. Y la última pregunta, del tema 2. Escribe. Escribe. ¿Qué son? Las grandes obras. Las grandes obras. De ingeniería. Y menciona tres de ellos. Estas tres son del tema 2, ¿verdad? De los productos tecnológicos. Ahora, tema 3, por favor. Dejan espacio. Recuerden dejar espacio para responder. ¿Manda? Ya. Mi Nancy no tiene unas. Sí. A ver. Entonces utilizo. Tema 3, chicos. Por favor. ¿Qué son los productos? ¿Qué son los productos? Igual los que están en casa se los estoy escribiendo acá para que puedan ver. Tema 3. Emprendedores influyentes. Ese es el último tema que vimos, chicos. ¿Sí? Emprendedores influyentes. Tema 3, emprendedores influyentes. Tema 3, emprendedores influyentes. Tema 3, emprendedores influyentes. ¿Ya? Escribe el nombre. Escribe el nombre. Escribe el nombre. Escribe el nombre de 5 emprendedores influyentes. ¿De 5 emprendedores influyentes? ¿Y qué fue lo que crearon? ¿Y qué fue lo que crearon? Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Todo eso lo tienen en su cuaderno, ¿sí? ¿Cómo van los chicos que están en casa? ¿De mí?